Vamos a hablar de una cuestión muy amable, el elefante Big Boy, al que le hemos seguido el paso en los últimos días. Ya está, ya ha llegado a su nueva casa temporal, el zoológico de Culiacán. Ese paquidermo que trabajó durante muchísimos años en un circo y fue rescatado gracias al esfuerzo de Mr. Tempo y el activista Arturo Islas, entre otros. Bueno, pues su traslado de Jalisco a Culiacán ha sido todo un éxito. Y en el zoológico, Big Boy recibirá la atención de veterinarios y pasará la posterior cuarentena. Su destino final es un santuario a unas 12 millas de allí, donde tendrá, dicen, un terreno enorme y podrá vivir en libertad.